¿Usted sabe cómo se contagió su hijita? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que le han dicho los médicos? Hasta ahora no sé dónde haré contagiar, porque ella no salía, ella estaba en mi cuarto y no salía. Mi mamá salía de compra y yo me iba a trabajar, todo eso. Y me vino, no tengo la idea de dónde ha contagiado él. Una de las hipótesis es que algún familiar de la selva vino a visitarlos. ¿Es cierto esto? El familiar de la selva vino y se quedó en su casa, llegó por algunas horas, ¿o esta hipótesis usted la descarta? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de su hija? Señor Liner, ¿ella tenía qué? ¿Dolor de garganta, fiebre? ¿Qué malestares tenía? No, mi hija tenía dos días de fiebre. Después, el siguiente día estaba inflamada su garganta. Yo le vi delante de esta vincula a May. ¿Su hija estaba vacunada? ¿Tenía todas las vacunas o le faltaban algunas vacunas del control de vacunas anual que se debe hacer? No tenía todas las vacunas. No había completado esas vacunas por motivos de mi trabajo. Vine por acá y no tenía la oportunidad de irme a la cosa por mi trabajo. No tenía niña. Por eso, a veces me siento un poco culpable por no hacer esas cosas. No, señor. Usted no es culpable. Ahora, usted, ¿en qué momento es que le detectan que tiene la dipteria? Porque, según nos han explicado los especialistas, nos explicó el doctor Gotuso, esta es una infección bacteriana que cuando se agrava, y para eso tiene que transcurrir cierto tiempo, se generan toxinas que pueden ser sumamente dañinas, y que incluso en el momento que su hija estaba en tratamiento, no había la toxina en el Perú, había que traerla a Argentina, pero ¿en qué momento detectan que su hija tiene la dipteria? Mi hija estaba, mi hija estaba, mi hija estaba dos, cuatro días, estaba mal. Y cuando, este, pasando cuatro días, mi hija le había, le había estado sagrando por la nariz, y ese motivo lo trajo al hospital de dos de mayo. ¿Y qué le dijeron en el hospital? ¿Que era, en realidad, que había pasado demasiado tiempo? ¿Que era, la enfermedad había avanzado mucho? No, llegando ahí no me dijeron nada, y estaba haciendo todos los exámenes. Después me dijeron, después, pasando dos días, un día, me dijeron que era, que era, no sabía qué enfermedad era, no tenía, no tenía, no tenía, no tenía, que era esa enfermedad. Pero dieron, bueno, luego con la enfermedad. Ahora, ustedes, el tema es que se supone que para tratar la dipteria se usan, por un lado, antibióticos, que si son, digamos, colocados oportunamente, pueden controlar rápidamente la infección, pero el problema más serio son las toxinas, y para eso hay antitoxinas. No había antitoxinas. ¿Le llegaron a aplicar a su hija las antitoxinas? En ese momento no había, me dijeron el doctor, el doctor me dijo que estábamos haciendo todo lo posible para que lo traigan desde Brasil o de Colombia, me dijeron. Muy bien, y esas toxinas son las que han dañado el corazón, porque, así como nos han explicado los médicos, lo primero que afecta es el corazón, mata las células del corazón. Yo quería preguntarle por usted, ha dado positivo en dipteria usted y su esposa. ¿Están en aislamiento? ¿Cómo están? ¿Tienen síntomas? ¿Les están haciendo un seguimiento? ¿Ya le dieron la antitoxina o todavía no? Todo el día, no están haciendo el seguimiento, no están haciendo el sentimiento. Los doctores están acá, están haciendo todos los exámenes, todo para llevar a mi hija. ¿Pero usted está trabajando, usted está saliendo o está en cuarentena? ¿Está aislado usted y su esposa? Sí, no, ahora estamos aislados, aislados estamos, por ahora. ¿Dónde está usted aislado, en su casa? Porque escuchamos las vocecitas de niños. ¿Dónde está aislado? ¿Por qué hay gente a su alrededor? No, yo estoy con mi hija y mi esposa y yo, solo tres. ¿Y su hijita pequeña sí está junto a ustedes? Porque tengo entendido que ella salió negativo, entonces hay que cuidarla también a ella. ¿Cómo están haciendo para no infectarla? ¿Qué recomendaciones le han dado? No, estamos siguiendo todos los recomendaciones, los doctores que me estaban diciendo y todos los recomendaciones me están siguiendo. ¿Tienen síntomas ustedes? ¿Usted y su esposa tienen síntomas? ¿Han hecho fiebre, le duele la garganta, ya le apareció la placa esta a color plomisa en las admígdalas? No, 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 no tenemos nada de síntomas, estamos tranquilos todos y estaba esperando el tratamiento. Por eso no tengo nada de síntomas, ni mi esposa, ni mi hija, nadie, nadie está. Estoy bien. Señor, ¿ya los vacunaron a su esposa o usted, o usted recuerda, sabe, tiene todas sus vacunas completas, pero por lo que dicen los expertos, cada 10 años se debe vacunar? Sí, yo tengo todas las vacunas, sí, nosotros tenemos todas las vacunas, mi esposa y yo tenemos todas las vacunas completas. ¿Les han puesto el refuerzo, les acaban de vacunar, los acaban de vacunar? No, cuando llegaron, cuando llegamos al hospital nos vacunaron, tres vacunas nos pusieron en el hospital, mi esposa y yo. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué tratamiento, qué tratamiento están siguiendo, con antibióticos? Sí, con antibióticos y con el ampolla y todo eso. ¿Por cuánto tiempo no pueden salir? Ah, ya vamos a cumplir, ya lo pasaron, me hicieron doctor en siete días. ¿Y en siete días ya podría retomar usted su vida, tranquilamente? Sí, quiero llevar a mi hija con tu hermana. ¿Y ustedes, hay otras personas que hayan estado en contacto con su hijita y con ustedes en estos días? O sea, porque se supone que lo que hay que hacer cuando se detecta una persona con una infección de esta naturaleza, hay que conectar a todas las personas a las que podría haber contagiado. ¿Usted sabe si esto se ha hecho? ¿Se ha hecho una lista de todas las personas que han estado en contacto y se les ha ido a buscar? ¿Tiene usted conocimiento? Sí, todo lo que está, toda mi familia que está cerca a mí, todos están vacunados, todos tienen vacunas, todos están siguiendo así. Bueno, bueno, muy bien, pero a mí me queda una duda, es decir, han hecho el cerco con su familia, pero yo estoy viendo que usted ha salido varias veces al hospital, los medios de comunicación han estado cerca de usted, usted ha entrado a los establecimientos de salud, ha tenido contacto, ¿todos esos contactos no han sido rastreados por el MINSA? Sí, sí, llegando, conociendo la enfermedad que había de mi hija, ese día mismo le empezaron a trabajar todos los del ministerio. Bueno. Bueno, entiendo que ustedes se van a trasladar, porque tenían la intención de enterrar a su hija, en su pueblo natal, pero van a tener que esperar a que termine la cuarentena. Sí, tenemos que esperar siete días, ya faltan dos días para salir. Y estoy esperando, estoy preocupado por mi hija también, quiero más pronto posible llevarla a mi hija con demanda.